Ante el rumor de un cobro excesivo entre algunos mototaxistas durante su servicio entre rutas que interfieren a la Universidad Wincro, el Colegio de Bachilleres y en colonias populares de recién creación, la Dirección de Transporte revela que no existe modificación alguna en la tarifa de $6 pesos, por lo que invita a los usuarios a denunciar de manera oportuna cuando sientan abusos. El director de Transporte Cruz de la Torre Méndez indicó que previendo estas irregularidades enviarán un circular a los sindicatos donde detalladamente exponen el costo a los usuarios en el servicio de mototaxi. No hay ningún aumento ahorita, el mismo aumento que se dio hace unos meses es el que hasta la fecha rige, de hecho ahorita estábamos comentando aquí en la oficina, vamos a preparar un tabulador y hacérselo llegar a cada uno de los dirigentes para que ellos se los hagan llegar al mismo tiempo a sus agremiados, para que ellos sepan realmente cuánto es lo que cobran porque de antemano lo saben, pero para que no haya excusa le querían que la Dirección de Transporte no se los envió. Expuso que ningún líder ha notificado a la Dirección por algún aumento, por ello su declaración donde reafirma que se mantienen $6 pesos a los usuarios. La Dirección de Transporte no lo tiene contemplado, es una situación que ellos están manejando. Pero deberían de regir en este sentido porque es evidente que en las noches algunos cobran más, a lo mejor es explicable, a lo mejor es justificado, sin embargo debería de legalizarse este acuerdo y de consignarlo públicamente para que el usuario sepa cuánto va a pagar. Sí, lo podemos adecuar, lo podemos manejar con los dirigentes, nos tenemos que poner de acuerdo con ellos para que tengamos la misma sintonía, para que sea lo mismo para cada uno. Referente al caso de la fiesta de Santa Cruz, distante a varios kilómetros de la cabecera municipal, dijo desconocer cuándo se está cobrando en el servicio, pero afirmó que si los usuarios sienten abuso en su economía, deberán reportarlo ante transporte o en su defecto con los líderes de los sindicatos.